Cada versión del Congreso Colombiano de Filosofía cuenta con un país invitado. En los últimos congresos se ha invitado a Argentina, a Perú, a Ecuador, y este año queremos tener como invitado especial a México. ¿Qué implica tener un invitado especial? Implica que algunos de sus panelistas vienen, en este caso de México, pero también nos interesa que muchos profesores o estudiantes se vinculen o bien en los simposios o bien en las mesas temáticas, de manera que el Congreso sirva de lugar de acogida a la producción intelectual del país, invitado en este caso México. Del 18 al 21 de septiembre tenemos una cita aquí, en la ciudad de Tunca. Estaremos celebrando el IX Congreso Colombiano de Filosofía, un evento organizado por la Sociedad Colombiana de Filosofía y por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Un congreso en donde el país invitado es México, y tendremos conferencistas de distintos países. Tendremos simposios, mesas temáticas, presentaciones de publicaciones, y por supuesto una actividad especial que llamamos Filosofía a la Plaza. Ven, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!